Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno pues en esta ocasión les traigo lo que sería la Reven de Banitus de nivel 1 al 100 más combate y ya iniciando lo que sería este vídeo pues quiero dar mi opinión sobre este monstruo legendario de magia que bueno pues las estadísticas son muy buenas en mi opinión, pues tiene una fuerza de 3421, una velocidad de 3432 y una vida de 27445 ya saben que los legendarios atacantes pues normalmente tienen más fuerza que velocidad pero bueno pues Banitus está estable con lo que sería la velocidad y la fuerza 3432 y 3421 y la vida pues es muy buena, tiene más de 27000 así que no me puedo quejar mal de este legendario y bueno pues magia y los ataques que, y los ataques que, bueno pues tiene también grandísimos ataques comencemos con una habilidad especial que soy la perfección que restaura energía, pone curación y espejito espejito también tiene un grupal de ataque mágico de 40 daño de 3 turnos, tiene 2 ataques legendarios que sería uno de 50 con 2 turnos extra que pone potenciador de daño solo para un enemigo, también tiene otro como dije ataque legendario de 55 de daño sin recuperación, sin turno extra mejor dicho que pone inmunidad noqueo a él mismo, también tiene lo que sería un individual ataque mágico de 65 daño con un turno extra también tiene otro ataque legendario de 60 de daño con un turno extra que pone precisión a él mismo así que no puedo decir nada malo, al contrario es el legendario de magia así que es muy bueno y muy recomendable que ustedes vayan mejor por Banitus o por Rabies, ya saben que también Rabies es el último que es el que viene costando más de 12000 fichas creo yo si es que no me equivoco pero bueno pues si no quieren gastarse o no tienen demasiadas fichas pues les recomiendo irse por Banitus y pues no conseguir ni a Pigredo ni a Varitia que son legendarios muy malos en mi opinión así que Banitus para mí es digamos el segundo mejor de lo que sería ese laberinto de 7 pecados capitales Rabies también es muy bueno pero bueno pues solo quise dar mi opinión en este inicio de vídeo pues ya más de dos minutos opinando pues es mi opinión claramente no sé ustedes cómo lo vean a Banitus, las estadísticas están en wiki así que wiki estará en la descripción para que miren las estadísticas desde el legendario de magia y bueno pues al final del vídeo voy a mandar los saludos por supuesto si quieren ganarse un saludo este vídeo de Banitus estará publicado en mi página de Facebook le dan me gusta, comentan y comparten la publicación y apoyar este vídeo con su me gusta espero que este vídeo llegue a los 500 me gusta y bueno pues nada más hasta la parte final del vídeo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, hoy en la parte final de lo que sería el video de Banitus de nivel 1 al Sin Más Combates, espero que el video les haya gustado, y bueno pues voy a mandar saludos a las personas que han compartido el video de Avaritia de nivel 1 al Sin Más Combates desde mi página de Facebook, que tiene más de 80 me gusta, más de 30 compartidos y más de 40 comentarios positivos, muchísimas gracias por todo su apoyo. Ya saben que si quieren ganarse un saludo para otro video, este video de Banitus estará publicado en mi página de Facebook, le dan me gusta, comentan y comparten la publicación, y así serán saludos para la otra review, que será la de Rabiespa, así que ya saben, irse a la descripción que está en mi página de Facebook, darle me gusta a la publicación de Banitus, comentar y compartir, y serán saludos en la próxima review. Bueno pues sin más nada voy a comenzar saludando a las personas que han compartido, un saludo para Francisco Martín, que ha compartido muchísimo el video, pues muchísimas gracias Francisco, y un saludo para ti, un saludo para Adrián Logo, un saludo para Isha Río Guzmán, un saludo para Antón Acorne SC, un saludo para Alex García, perdón, un saludo para Waltercito Rodríguez, un saludo para Cristian Rodríguez Mojarat, un saludo para Arturo Pony Guzmán, un saludo para Gael António González, un saludo para LLPCBN, Covaxin TNM, un saludo para Aldo MXM, un saludo para Guti Pizarro, un saludo para Juan Ayala, muchísimas gracias a todos que comparten los videos por supuesto, se los agradezco muchísimo, y bueno pues voy a enviar rapidísimo los que comentaron, ya saben que son más de 40 y es muchísimo, un saludo para Daniel García, un saludo para Giovanni Alcatar, un saludo para Alessandro Andrés, un saludo para Daniel Díaz, un saludo para Mario Hernández, un saludo para Fabio Bravo, un saludo para Justin Arguello, un saludo para Gasti Romero, un saludo para Julián Ledo, un saludo para Ernesto García, un saludo para Aldo MXN, un saludo para Miguel Antonio, un saludo para Wolf Dapp, un saludo para Oscar Renata, un saludo para ti Oscar, que ha comentado mucho el video, muchas gracias, un saludo para Axel García, un saludo para Kela Pasawik, un saludo para Nick Rowe, un saludo para Jesús Bautista, un saludo para Anto McCórden, un saludo para Frasi Torres, un saludo para Isher Ríos Usman, un saludo para Guti, un saludo para Gael Peño, un saludo para Sebastián Lorenzo, un saludo para Adrián Lobo, un saludo para Max Dott, Robles Cueva, un saludo para Andrés Torres, un saludo para Isaac David Acosta Díaz, un saludo para Andrés Torres, un saludo para Alexander Alba, un saludo para Fernando Vargas Quispe, un saludo para Francisco Martín, ya saben, compartir el video, darle me gusta y comentar la publicación de Banitos en mi página de Facebook, un saludo para el video de Rabias que lo subiré tal vez el lunes o el martes va, así que estén atentos, y nada pues darle me gusta al video, espero que este video llegue a los 500 me gusta o a más me gusta, muchísimas gracias por todo el apoyo que le dan a los videos que estoy subiendo, ya saben, estar suscrito al canal para estar al tanto de todo relacionado con Monster Legend, y nada yo soy Joker Gaming y nos vemos en el próximo video, adiós.